En relación al reciente acuerdo pactado entre Gobierno Central y Junta sobre Doñana y sus agricultores, el presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha querido valorar en primer lugar de dónde veníamos. Y tenemos que reconocer que veníamos de la elaboración, ejecución, aplicación de un plan de la Corona Norte que perjudicaba sobremanera y de manera completamente injusta a cientos de agricultores de cinco municipios de la provincia de Huelva, como son Almonte, Rociana del Condado, Lucena del Puerto, Moguer y Bonares, plan que había elaborado y ejecutado anteriores gobiernos del Partido Socialista en la Junta de Andalucía y que Juanma Moreno tenía claro que tenía que resolver ese problema que había heredado de anteriores gobiernos de otras formaciones políticas, como era del Partido Socialista. Un acuerdo que, según el presidente popular, se llega gracias a la lucha incansable de esos agricultores y a la presentación de esa iniciativa legislativa presentada en el Parlamento por el Partido Popular. Hay que reconocer que este acuerdo se llega gracias fundamentalmente a esos agricultores, a la lucha incansable de esos agricultores y, por supuesto, al haber presentado esta iniciativa legislativa en el Parlamento de Andalucía por parte del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular. González ha enfatizado en el compromiso y responsabilidad de Juanma Moreno como presidente de todos los andaluces en corregir esta injusticia, según González, heredada de otras formaciones políticas distinta a la suya, como es el Partido Socialista.